Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Verge. Hola que tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapondo Noticias. En esta emisión de No Te Calles, acompáñame a preguntarle a los ciudadanos si confían en las autoridades electorales. Comenzamos. Desde luego que sí, es parte de, ella tiene que cumplir una determinada función de cuidar que todo esté en orden. ¿Confías en las autoridades electorales? Sí. No, la verdad no, porque hasta hace apenas estaba AMLO en primer lugar y luego que Bronco ya subió repentinamente en segundo. Porque todos son iguales, chismosos, mentirosos. Todos son mentirosos, iguales. La verdad no, no mucho. Es poco confiable. Pues yo digo que si, pues sale, pues dice mucho a la gente que si no sale uno a votar pues te agarran tu voto. Pero si sale uno a votar, yo pienso que sí lo respetan. No, pues porque también tiene vergüenza. No, no confío en esto. No, no creo, eh. ¿Por qué? Pues la corrupción siempre ha habido y hasta ahorita no creo que, aquí no confío. Hemos ahorita tenido un problema de tránsito acá. Que tampoco, que tampoco confío. No, no se confía en el gobierno realmente. Pues espero que sí, porque al final de cuentas es la forma que tenemos para demostrar o ver quién va a ser nuestro próximo presidente. En este caso, no sabría darle una respuesta concreta tal cual, pero espero que se lo hagan. Actualmente no, oiga. Porque siento que no se ha llevado un buen control de la administración en cuanto a los gastos que utilizan para hacer propaganda. Sinceramente en el día que estamos, pues no. ¿Por qué? Pues por la situación, la corrupción más que nada. No. ¿Por qué? Porque son corruptos y al contrario te roban. La verdad no. Pues por toda la corrupción que siempre ha habido en nuestro país. No confío. ¿Por qué? Porque han demostrado que son unos tranzas. Sí. Ah, pues porque es una institución y pues si no confiamos en las instituciones, ¿en quiénes? No sé, a veces son un poco dudosas. Sí quiero confiar, pero a veces sí te dan de qué pensar. Hola amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, las opiniones se encuentran divididas. Pero es un hecho que la corrupción se encuentra en todas partes. Algo que no siembra confianza en los cancunenses. Comunico por ustedes, Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!